Lina Carrascal, hija de Luz Marina Carrascal, ha compartido actualizaciones sobre el estado médico de su madre en Lisboa, Portugal, donde la familia ha enfrentado una difícil situación. Durante la entrevista, Lina detalló cómo ha sido el proceso del viaje y las circunstancias que rodean la situación médica de su madre. Se realizó el viaje con el apoyo de la asistencia de AXA, que eso se hace a través de la tarjeta de crédito. Hasta el momento AXA no nos ha respondido. Estamos pendientes, la verdad, de hacer un derecho de petición porque no hemos tenido respuesta. Se ha hecho absolutamente todo lo posible para que ellos le paguen al primer hospital, que el primer hospital fueron 44 mil 128 euros. La asistencia es por 35 mil. Lo demás lo debemos cubrir nosotros. Y gracias a Dios y al consulado, y esto de verdad que hay que expresarlo, el consulado nos ayudó a conseguirle un cupo a mi mamá en el Hospital Santa María, que es un hospital público aquí en Lisboa. Y como la salud aquí es gratuita, entonces digamos que eso también ha sido algo súper importante para nosotros porque si no serían costos que no tendríamos como pagar en básicamente toda la vida. Respecto al estado de salud actual de la señora Luz Marina, Lina Carrascal compartió información sobre su evolución y los tratamientos a los que ha sido sometida. A pesar de las dificultades, la familia ha mantenido una actitud positiva y han estado enfrentando cada obstáculo con determinación. Mi mamá sigue con sus manos comprometidas. Los doctores nos dijeron que los tejidos no son viables, lo que pasa es que hacer una cirugía para amputar las cuatro extremidades era demasiado fuerte para el cuerpo. Entonces por eso se dividió la cirugía, digamos que en dos partes. Primero las piernas, que lo hace cirugía general y cirugía vascular. Y luego cirugía plástica será quienes estén encargados de amputar las manos de mi mamá porque definitivamente y desafortunadamente no hay nada más que hacer. Es muy doloroso. Mi mamá la verdad ha mostrado una interés a que yo no tengo ni siquiera palabras para describirles la fortaleza que yo veo a mi mamá de vivir esto tan difícil y que su vida cambie de esta manera y aún así ella estar tranquila y entender que esto se hace para preservar su vida. Lina Carrascal aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad y a todas aquellas personas dispuestas a colaborar en este proceso. Explicó que cualquier apoyo que puedan brindar será de gran ayuda para enfrentar los desafíos médicos y económicos por los que están pasando. Para aquellos que deseen contribuir, Lina mencionó que pueden hacerlo a través de la plataforma Neki y también mediante la cuenta de ahorros en Bancolombia. Tenemos dos opciones habilitadas. Una es el Neki, que es el Neki mío, es el 301-760-8108. Y la otra es la cuenta ahorros de Bancolombia de mi papá a nombre de Fernando Carrascal Morales con cédula 79-141-241 y el número de la cuenta es 057-053-78942. Esta familia barranqueña ha demostrado fuerza y unidad en medio de estas circunstancias difíciles y su mensaje es un llamado a la solidaridad y al apoyo comunitario en momentos de necesidad.